Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un unboxing de Alakazam y Ex. Esta cajita trae las cartas promocionales, pero las vamos a ir revisando un poquito. Sin más preámbulo, partamos con las buenas prácticas, que es suscribirse al canal, darle like y estirar la campanita. Compartir los videos, están saliendo bastante vistos, las agradezco un montón, así que sin más preámbulo, comencemos. Ok, aquí tengo la cajita de Alakazam, nos trae la carta promocional, no sé si el Abra y el Cadabra estarán de manera promocional. Pero aquí nos trae esta... una carta promo de Alakazam y Ex, una carta foil de Cadabra y otra de Abra. No es promo ni el Abra ni el Cadabra, para que lo tengan presente. Cuatro sobres de 151 y un código promocional. Así que vamos a la apertura. Ok, aquí tenemos la cajita. Los cuatro sobres que almocionamos. Y vamos a sacar la carta promocional. Acá. Y acá. El código lo vamos a sacar por aquí. Y tenemos las tres cartitas. El oro que tiene en esta, está bastante bonito. Los puntitos como... como una carta bronca. Ah, mira, tienen puntitos más pequeños. Son como... y el Alakazam y Ex, promo. La gracia de este bichito es que hace... 90 de daños, cuando incolora, más 30 por cada uno de los pokémones en banca. Entonces, 3 por 5 es 15. Puede ser 240. Un número bastante bueno. Pero la gracia de este, es que si este, con los dos psiquias, pega 120. Y el ataque puede ser usado desde la banca. Hicimos un video de esto hace mucho tiempo. Se demoró harto en salir. Por lo tanto, ehm... puedes tener a tu pokémon... activo. Y atacar desde la banca. Con un... ehm... Mimikyu. Mimikyu... que se protege de los bichos. Por lo tanto... Eh... lo puedes mantener adelante. No le pegan. Ahora que están pegando desde atrás. Un pacto de pi. No puedes hacer muchas cosas. Así que... Por lo menos una carta bastante... bastante interesante. Que la vamos a guardar en la... en las funditas como corresponde. Bueno, aquí tenemos... el... el trío. Es interesante porque había estado fuera por mucho tiempo... Cadabra del... de Pokémon TSG. Por todos esos conflictos que existieron con... eh... Con este personaje tan especial que... se apropió de... del tema de Cadabra. Pero, en fin. Hoy me encuentro solito. No está ni tanita. Ya se costó que está muy cansado. Pero si no... Lo abro de esto. No me voy a dar el tiempo de hacerlo. Y eso no me preocupa. Tengo hartas cositas que abrir. Y... poco tiempo para hacerlo. Vamos a partir... de izquierda... a derecha. Ok. Tenemos el código. Energía para adelante. Y vamos a ver qué nos hace. Energía agua. ¡Ay tú qué bonito! Eh... Icans. Un Cubone. Un Bulpix. Un Nidoran hembra. Un Radekai. Está muy bonito. Me gusta el arte. ¡Oh! Una Erika que bacana. Eh... Dragonair. Nidoran hembra que brilla. Y un Nido Puyo. No tengo mucho que decir. Vamos. Siguiente sombra. Ok. Cótico para allá. La apertura de la ETV estuvo espectacular. Pero la que hemos abierto... ¡Oh! Qué lindo. Otra energía cívica. Qué bonito. Eh... Dratini. Growlithe. Geodug. Jigglypuff. Pinsir. Bills Drainer. Mira 8 cartas de tu deck. Tú puedes revelar cualquier número de Pokémon que encuentres. Eh... Y ponerlo en tu mano. Revuelve en... Revuelve en... Revuelve en... ¡Ah! Que vagamos. Golbat. Venomot. Slowbro que brilla. Y un Electro. Siento que... La que abrí de la carpeta estuvo bastante... Mala. Y como que pareciera que voy así como... En las mismas condiciones que... Que cuando abrí... El... La cajita esta de... ¿De qué era la cajita que abrí? ¡Ah! Del... De la... ¡Ah! De la carpeta. Ok. No hay cosas que se me pasan, pero... En fin. Vamos a jugar al siguiente tesoro. Ok. Tenemos acá... El código. Ese ruido me enferma. Después les voy a contar de dónde viene. Energía para adelante. Energía agua. Venonat. Pidgee. Poliwyr. Kakuna. Oye, venido el Snorlax. Durante tu turno tú puedes... Eh... Poner dos... Restos... De si te pides las cartas en tu mano. Lif... Liftover. Un Snorlax. ¡Oh! ¡Hunter! ¡Que bacá! ¡No! 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 Cuando juegas tu ponente humano a evolucionarlo... Eh... Durante tu turno... Tú puedes poner un supporter... Desde... La pida de... Descartes de tu ponente en su mano. Dejarlo acá. Odish... Poliwrap... Y un Flerium. Que bonito. Pero... Nada. Que sea algo bonito. Último sobra. Código. Siento que me está dando un poquito de pena. Esa es una caja que abro que viene así como... Sin algo. Energía básica. Nidoran macho. Esa es otra de Nidorina. Abra. Que es el mismo polo que no brilla. Diglett. Drowsy. Macho. Uy no tenía macho. Dewon tampoco. Quiero más chanta poco tenía. Si este Pokémon es tu Pokémon activo y es dañado por el ataque del Pokémon oponente. Pon tres contadores de daño en el Pokémon atacante. Con dos pk a 60 durante el siguiente turno este Pokémon... De verdad que hace 60 de daño más. Si es que sobrevive. Igual está difícil con 120 de daño. Electro que brilla. Execute. Y Dragonite. Que bonito. Uy con dos pk a 180. Ah pero en fase 2. Estos Pokémon es en juegos donde tienen costes de retirada. Miren que interesante. Que baco. Para la cole. Que puedo decir. Bastante pobre el unboxing. Como que me está dando un poco de esa angustia de no sacar algo bonito. En fin. No hay mucho que hacer. Yo creo que me faltó la niquita de la suerte. Pero. Por ahora es todo lo que puedo decir. No me enrolla más. Esto es lo que salió. Esto es lo que nos tocó. Y no hay más. Cuídense mucho. Hasta luego de otra oportunidad. Los quiero mucho. No olviden. Suscribirse al canal. Dale like. Y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Abriendo más cositas. O tratando de hacer algo diferente. Así que nos da el día. Nos vemos. Adiós. Adiós.